Y una vez a solas contigo me encontré y sin saber lo que pasó recuerdo que lloré fue mi amor acaso una insensatez entonces me dijiste no ahora que tal vez ven sin temor que con mi amor y así tal vez podrás soñar y tú sabrás que yo jamás seré feliz sin tu querer sin temor ven junto a mí Ven sin temor que con mi amor y así tal vez podrás soñar y tú sabrás que yo jamás seré feliz sin tu querer sin temor ven junto a mí Y una vez a solas contigo me encontré ahora sé lo que pasó y sé por qué lloré Nunca más sucederá sin ti no puedo amar ya encontré la solución volvamos a empezar Ven sin temor que con mi amor y así tal vez podrás soñar y tú sabrás que yo jamás Seré feliz sin tu querer Sin temor ven junto a mí Ven sin temor que con mi amor Y así tal vez podrás soñar y así tal vez podrás soñar y tú sabrás que yo jamás seré feliz sin tu querer Ven sin temor ven junto a mi Ven sin temor y así tal vez podrás soñar y tú sabrás que yo jamás seré feliz sin tu querer Ven sin temor ven junto a mi